¡Suscríbete al canal! Y me ha sorprendido la cantidad de personas que me han mandado un link para que vea un video con un supuesto final diferente al que yo les traje en uno de mis videos acerca del final del manga. En este supuesto final alternativo de Death Note podemos ver a La Yagami en el mundo Shinigami, pero si tú ya conoces esta historia y ya sabes lo que te voy a contar y también sabes lo que voy a refutar, pues no es necesario que cierres el video porque al final voy a dar una enorme curiosidad. ¿Cómo un ser humano realmente podría llegar al mundo Shinigami? Obviamente de manera oficial. Así que sin más, ¡comencemos! Lucha para ganar, pero te diré que solo no estás, ¡vamos todos a sentir! Y ahora sí voy a contarles el supuesto final alternativo de Death Note. Este manga comienza con una imagen de Light habiendo cumplido su propósito. Él cambió el mundo y ahora él es el dios del nuevo mundo. Parece que le ganó el duelo de intelectos a Nier. Pero este no es el mismo Light que conocemos, él ahora tiene muchas arrugas y una mirada bastante desmotivada. Ahora, sentado como líder mundial, Light le pide algo que nosotros jamás lo hubiéramos pensado. Él dice, Ryuk, ¡mátame! Ryuk se queda muy sorprendido de la petición de Light, pero Light le explica. Estoy cansado de una vida donde solo asesino personas. ¡Mátame con tu Death Note! Ryuk pregunta si ha llegado el fin de la diversión y Light asiente. Entonces ahora se supone que vemos a Ryuk matar a Light, pero esa escena la tenemos cortada. Ahora vemos a Light con los ojos cerrados. Suponemos que Ryuk ha cumplido su cometido, pero no. Light aún puede abrir los ojos y no solo eso, sino que vemos que ha rejuvenecido. Pero lo más impresionante es el sitio en donde se encuentra. Un sitio totalmente desolado y lleno de cadenas. Así es, Light está en el mundo Shinigami. Muy sorprendido, Light dice, ¿Eh? ¿Dónde estoy? Si recuerdo bien, Ryuk me mató y... Pero es interrumpido por una risa bastante conocida por nosotros. Así es, es el mismo Ryuk. Ryuk le da la bienvenida al mundo Shinigami. Y Light dice algo que muchos habían pensado desde el inicio de la serie. Y repite la enigmática frase. Al morir, aquel que usa la Death Note no podrá ir ni al cielo ni al infierno, ¿Eh? Tal y como lo imaginé. ¿Qué pasará conmigo ahora? ¿Qué se supone que tengo que hacer aquí? Ryuk, con su clásica sonrisa espeluznante en el rostro, dice, No te preocupes Light, pronto empezará. Y de pronto algo sucede, Light se coge el pecho, le está dando un ataque cardíaco. Y de pronto una voz terrorífica, aún más que la de Ryuk, dice, Kuro Otojarada, ataque cardíaco. Y para los que no recuerdan quién es Kuro Otojarada, pues fue la primera víctima de Light con la Death Note. Este criminal tenía atrapados a muchos reines y lo pasaron por televisión. Y con esto, Light pudo comprobar que la Death Note era real. Light cae tumbado al suelo del mundo Shinigami y debería estar muerto, pero no. Y nuevamente se escucha esa voz terrorífica diciendo, Takuo Shibuimaru, accidente de coche. Y nuevamente un camión aparece de la nada en el mundo Shinigami y atropella a Light. Light está bastante asustado, pero Ryuk le dice, ¿Te diste cuenta? Sentirás lo mismo que sufrieron todos los que asesinaste. Si mataste a 10.000 personas, morirás 10.000 veces. Ese es el castigo que tiene la Death Note. ¿Qué? ¿Acaso pensaste que podrías llegar a ser un Shinigami? Y la voz terrorífica continúa diciendo, Light, ya bastante asustado, pregunta de quién es esa voz. Y Ryuk le contesta que esa voz es la voz del gran Rey Shinigami. Además dice que solo la Death Note de ese viejo puede matar a un humano una y otra vez. Y claro, nuevamente pasa lo que nosotros estamos pensando. La mano de Light, sin que él la pueda controlar, se mueve automáticamente hasta su cuello. Light dice, ¡Ryuk, haz algo! ¡Ayúdame! Pero Ryuk dice, De ninguna manera. Tú sufrirás todas las muertes y al final desaparecerás. Tu cuerpo, tu alma, todos los recuerdos de la gente. Y cualquier registro de tu existencia en el mundo humano se eliminará completamente. Y Light comienza a gritar, ¡No! ¡No quiero volver a morir! Pero muere asfixiado. Pero como ya era evidente, Light se vuelve a levantar como si nada hubiera pasado. Pero de pronto, algo en la mirada de Light ha cambiado. Ya no tiene la misma mirada muerta que antes veíamos, sino que él ahora comienza a reír a carcajadas. Ryuk, algo confundido, dice que tal vez el miedo lo ha vuelto loco, pero nosotros sabemos que no es así. 124,925. Ese es el número de personas que asesiné. Experimentar todas las muertes y luego desaparecer, eso va a tomar bastante tiempo, mirando a Ryuk y Ryuk asiente. Entonces tengo suficiente tiempo, buscaré al rey de los Shinigamis y haré un trato con él. Para garantizar mi seguridad le ofreceré mi inteligencia, tengo grandes ideas para mejorar este putrefacto mundo de Shinigamis. Pero Ryuk responde, no creo que el viejo está interesado en eso. A lo que Light responde, ¿Quién crees que soy Ryuk? Soy la persona que llegó a ser el dios del mundo humano. Solo jugaré con él, también puedo matarlo si es necesario. Humanos contra Shinigamis, una pelea por el trono. Y eso no es todo, te sorprenderé aún más Ryuk. Ryuk piensa, Eres el mejor después de todo, sorprendente, ya quiero verlo. Y Light termina diciendo, vamos Ryuk, te mostraré que puedo volver a ser un nuevo mundo. Y en la última viñeta se ve a los dos marchándose lejos. Y bien, ¿Qué opinan del manga? Estoy seguro que esto es lo que a muchísimas personas le hubiera encantado ver al final del manga. Ver a Light ganando en el mundo humano, erigiéndose como dios del nuevo mundo, y no conforme con eso, yendo al mundo Shinigami a volverse el dios del mundo Shinigami. Sin embargo, también sé que existen otras personas que ya se dieron cuenta del truco en este manga, porque viola varios preceptos que nos da la obra original. Como por ejemplo, que no existe ningún castigo tras usar la Death Note. El único castigo posible podría ser el remordimiento de la persona que lo use al matar a gente. También se equivoca en el orden de las muertes de la Death Note, porque Naomi Misura en definitiva no fue la tercera víctima de Light. Incluso contradice el precepto principal de la obra, porque Sugumi Ova siempre dijo que después de la muerte existe la nada, y que no hay nada después de ello. Por lo tanto, tenemos que vivir nuestra vida a plenitud, porque únicamente tenemos una. Sin embargo, estoy seguro que también hay algunos cuantos que se han dado cuenta de dónde ha salido este manga, y seguro que son las personas que como mínimo se han leído un par de veces todos estos tomos. Y por supuesto que yo no estoy para nada en contra de que los fans generen sus propios mangas acerca de una historia que les gustó. Sin embargo, lo que sí estoy en contra es que tomen las imágenes del mismo manga y las tergiversen. Porque sí, absolutamente todas las viñetas que yo les he mostrado acerca de este manga que les he contado han sido sacados del manga original, habiendo modificado los textos o habiendo superpuesto unas imágenes con otras. Y para que se den cuenta de esto, se los voy a mostrar. Cuando nos muestran el mundo Shinigami, pues es sencillamente la primera imagen del manga calcada en blanco y negro. Las imágenes que nos muestran a Light sorprendido de haber llegado al mundo Shinigami no son más que imágenes recortadas del primer capítulo del manga. La explicación que le da Ryuk a Light es una explicación que vemos en el primer capítulo del manga cuando Ryuk conoce por primera vez a Light. Y como ven, absolutamente todo es una copia del manga original, como por ejemplo cuando el camión atropella a Light, o cuando Ryuk está hablando con Light, o cuando Ryuk le está contando acerca de los ojos de los Shinigamis a Light Yagami, o cuando Ryuk está asustando a Light la primera vez que se conocen. Y la verdad yo entiendo que algunas personas se habían confundido con la veracidad de este manga porque nos presentaba imágenes del mismo Takeshi Obata, sin embargo, modificadas o de plano algunas realmente sí estaban bastante mal montadas. Y esto debería ser absolutamente todo por el video de esta vez, pero ustedes saben que yo nunca termino un video de manera negativa. Y como yo sé que a muchos les ha emocionado ver a Light en el mundo Shinigami, hoy voy a darles la manera canónica en la cual un humano normal, común y corriente podría llegar al mundo Shinigami. Y la respuesta la tenemos en el Blank et Noir, el artbook oficial de Takeshi Obata. Y aquí seguro que muchos pensaban que yo iba a decir el tomo número 3 de la enciclopedia de The Atmos, ¿verdad? Y es que en la página 41 de este artbook podemos ver una de las imágenes más polémicas y más interesantes de todo este artbook. Y es a la Shinigami Ren cargando en brazos a Misa, pero lo curioso es que Ren en este caso está volando. Y esto es bastante curioso porque esto nos está confirmando que los Shinigamis pueden alzar el vuelo incluso con el peso de un hombre. En la descripción de esta imagen, Takeshi Obata dice Misa y Ren se llevan bien, así que en esta imagen las dibujé volando juntas. Así que si en esta imagen hemos podido ver que un Shinigami puede levantar vuelo con un humano, no sería raro pensar que este Shinigami también podría llevar al humano volando hacia donde está el portal en el mundo humano, es decir, el portal Shinigami que se encuentra en el cielo del mundo humano. Pero para los que no sepan de lo que estoy hablando, les recomiendo ver mi video acerca del mundo Shinigami. Ahí explico qué es un portal Shinigami y dónde se encuentran estos dos portales. Dentro de toda la enorme cantidad de reglas de la Death Note, no existe ninguna que prohíba a un humano visitar el mundo Shinigami. Por lo tanto, y esto lo que les voy a decir es únicamente una suposición mía, tal vez el Shinigami que escolte al humano pueda hacerlo atravesar el portal Shinigami. Sabemos que de por sí un humano no podría atravesar un portal Shinigami porque de ser posible seguro que algunos aviones ya hubieran desaparecido. Y esto nos lleva a otra pregunta, ¿podría un humano sobrevivir en el mundo Shinigami? Y la respuesta es bastante sencilla, la verdad es que no. Porque nuevamente en el video que hice acerca del mundo Shinigami, yo les presenté que en el mundo Shinigami existe una atmósfera que se ve bastante tóxica, así que dudo que un humano común y corriente pueda sobrevivir en ese mundo sin ningún tipo de protección. Pero la verdad es que es bastante curioso pensar en qué sucedería si un humano tocara el mundo Shinigami. ¿Ustedes creen que los demás Shinigamis se sientan curiosos por conocer al humano o de plano simplemente lo matarían? Esto ha sido todo por el video de Death Note de esta vez, pero recuerda que si tú tienes alguna teoría o alguna duda que quieres que yo resuelva, no dudes en escribirme a la fanpage de Facebook. Personalmente siempre contesto todos los mensajes. Y si esta es tu primera vez en este canal y te gustó el video, no lo pienses dos veces y suscríbete para que disfrutes de más misterios de animes y cómics que resolvemos aquí en Fanbros. Y si tú eres un suscriptor antiguo, muchísimas gracias, porque es gracias a ti que el canal ha crecido de esta manera. ¡Sin más! ¡Nos vemos pero en el próximo video!